Fernando, muy buenas noches. Efectivamente, hablamos de COVID-19. A dos años y medio del inicio de la pandemia, lo que se reporta es un nuevo incremento en la cantidad de casos positivos a la provincia de Entre Ríos. Lo repasábamos en Concordia, que pasó de un 3 a un 30%, un 4% a un 30% de positividad en 15 días y sigue aumentando esa positividad. ¿Qué está pasando en la ciudad de Paraná? Eso se lo vamos a consultar también a Guillermo Grieve, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Es verdad lo que tú dices que hay un aumento de positividad porque hay las variantes nuevas de Omicron, que se llaman BA2, BA4 y BA5, la 2 es la más importante, tienen mayor posibilidad de transmisibilidad. O sea que nosotros tenemos mayor potencialidad de transmisibilidad, pero con menor posibilidad de invasividad. Entonces, lo que se observa es un aumento del número de casos bien franco en el último periodo, no solamente de COVID, sino también de influenza A, B, de gripe y también de gripe A. Pero también es verdad que nosotros hace dos meses que no teníamos ningún paciente internado con respecto a COVID en el hospital y en este momento tenemos dos pacientes internados. De todas maneras, vamos a ver cuál es la tendencia. La tendencia que tuvimos durante todo mayo y todo junio, vamos a ver qué es lo que pasa en julio, es un aumento progresivo de los hisopados y de casos leves, no así de casos moderados, severos o críticos. Vamos a ver si hay algún otro tipo de cambio, dado que debajo de 10, 12 grados sabemos que se produce mayor reproducción viral y que en la última semana nosotros tuvimos un descenso de la temperatura y esto puede llegar a favorecerlo. Lo que le podemos aconsejar a la población es que tenemos que continuar con las medidas. La primera, que vamos a tener que mantener los cuidados durante julio y agosto y vamos a ver qué es lo que pasa con el clima en el mes de septiembre y qué es lo que pasa con la transmisibilidad. Esto en principio. Y el segundo punto, que nosotros estamos viviendo de esta manera porque las vacunas han tenido la creación de anticuerpos que nos han permitido a nosotros quizás no aumento de transmisibilidad, pero sí número de pacientes y eso es real. Pero, por otro lado, lo que se ha visto es que la tendencia ha sido aflojando la tendencia de vacunación. Partimos casi de un 90, 95% de la primera dosis, bajamos un 80, un 85% en la segunda dosis, que no se notaba, pero hubo un descenso. Por otro lado, bajamos un 50, un 60% en la tercera dosis y apenas estamos llegando a un 20% en la cuarta dosis. ¿A qué se cree que se debe esto? Bueno, yo en una nota que ustedes también me habían dado comenté, que era muy importante la reflexión sobre la situación de pandemia que hemos tenido en estos dos años. Entonces me decían, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Se ha reflexionado menos? No. Yo creo que la población ha tenido miedo y en ese miedo se ha cuidado y ahora ha perdido el miedo. Y vuelvo a insistir, lo mismo que dije en aquella oportunidad, en las enfermedades no es cuestión de miedo, sino es cuestión de conocerlas y hacer lo que hay que hacer. Y eso significa reflexionar sobre los cuidados y eso significa que la gente se debe vacunar y eso significa que todavía en este periodo invernal tenemos que cuidar todas las medidas. Digo esto porque también se ve un aflojamiento de las medidas en el mes de julio, también se vio en el mes de junio y pensamos que esas medidas deben continuar durante el mes de julio y mes de agosto. ¿Qué características tienen las personas que están internadas hoy por hoy? ¿Algún tipo de patología previa? ¿Alguna complicación en ese sentido? Hemos tenido características diferentes de esta internación. Son pacientes que están cursando una patología y para lo cual también se le encuentra COVID con sintomatología de COVID que están en asistencia mecánica respiratoria, pero no sola y exclusivamente por COVID. O sea que en general es un agravamiento de la enfermedad de base que conjuntamente, lo que se llama coadyuvancia de la patología, agravan su situación. Esto es lo que hemos observado hasta ahora. De todas maneras, si nosotros vamos a la característica de las subvariantes Omicron, VA2, VA4 y VA5, se caracterizan por no tener trastornos del gusto y del olfato. Por eso, muy poco. Ha disminuido mucho. Menos trastornos gastrointestinales, sí, signos respiratorios, con coriza, con secreciones, malestar general, febrícula, dolores musculares, pero frente a la presencia de, se encuentran con la producción de inmunoglobulina, por lo tanto, no van a la parte profunda. Y no hemos visto en este periodo, esperemos de que no, procesos de neumonías bilateral agravadas. Sí es probable que puedan llegar a aparecer en las personas no vacunadas. Por eso, insisto, lo que se ha visto en otros lugares cuando ha venido la cuarta ola o la quinta ola en algunos países europeos, es que los casos de COVID graves solo se han visto en pacientes no vacunados o que no han padecido la enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. El doctor Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, con este repaso de lo que está sucediendo también en la ciudad de Paraná, aumento en cantidad de casos, las internaciones son números bajos, pero sí el llamado a continuar con los cuidados y, por supuesto, con la vacunación. Hasta luego.